¡Suscríbete al canal! Pero se me hace que está muy vivo, muy lleno de personas, eso es lo chido que le metieron a este Battlefront 2 Es uno de los mejores mapas, en mi opinión, muy dinámicos Y pues hoy vamos a jugar nada más así, por mero gusto, por mero random Vamos a ver si podemos ser un villano o algo ¡Oh, es de noche! ¡Qué mejor! Porque creo que no tengo gameplays de este lugar de noche Perfecto Por ahí aprovecho para soltarles datos de Tatooine, ¿va? No puedo decir que gritó por ahí ¡Vámonos perros! ¡Vamos a poner bien locos! ¡Vale perro, quítate el camino del imperio! Ya llegó la paz a la galaxia, ya llegó la paz Y les digo, les voy a decir algunos datos de Tatooine Porque en la novela que no vi, pues viene muchísimo, muchísimo de Tatooine Entre ellos, pues que este señor ¿Cómo se llamaba? Moset Bainit, pues dominaba esta parte de Tatooine Y se hacía llamar Java muchas veces, ¿no? Entonces, pues este personaje En los cómics del 77, pues él sí era Java, ¿no? Lo que pasa es que fue una Como que nadie se ponía de acuerdo cómo era Java Y pues lo hicieron ver así, ¿no? Bastante curioso ese dato Que después de muchos años en una novela Pues fingieron que siempre fue planeado así, ¿no? ¡Ese perro! Estos perros Y luego, ¿quién sabe quién me está apuntando? Otra torreta, no puede ser Una Twilight ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no puede ser! Aquí estamos entre los callejones de chatarra También muy conocidos los chatarreros de Tatooine, ¿no? Realmente Watto, no sé qué rayos pasó con él después Se supone que, pues sí se rifó Porque, al menos en el juego de carreras ¿Cómo se llamaba este juego? En el Racer Revenge Se ve que es bien rico el perro Porque, pues, gana un buen de dinero por las pods Pero, pues, ya ven cómo lo vimos en el episodio 2 Todo demacrado y viejo ¡Sájate, perro! ¡Ay, no puede ser por arriba! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido juego! Entonces, no sé si los chatarreros, pues, realmente eran Eran pobres, ¿no? Porque yo creo que sí vendían bastante Y luego se daban el lujo de no aceptar De todos los créditos de la galaxia, así, imagínense Así que no me digan que pobre gente Porque ni tan pobre ¡Uy! ¡Qué buen tiro! Debo aceptar que ese fue un buen tiro Me dio las meras patas Y eso que iba girando la desgraciada Entonces, es que es asiática Su francotiradora puede hacer todo ¡Uy! No manches, me estoy petateando Y no he hecho nada No hay nadie arriba de estos perros ¡Uy! Ando una nave allá afuera Voy a estar de camper aquí, ni modos Perfecto, ya la aseguramos ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De ahí la llamamos, nos estamos divirtiendo Que es lo importante, ¿sí o no? Lo importante no es ganar Lo importante es divertirse Dice la gente perdedora, ¿no? Yo digo eso también Miren, un Skippy pirata Skippy bootleg ¿Cómo lo hicieron? Se ve igual al original ¡Uy, no! ¿Cómo odio esas torretas? De verdad que sí Sáquese perro, órale ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me acuerdo que luego me decían ¿Por qué usas guiones Si no le hacen nada a los soldados? ¿Cómo no? Miren, me dejó más de media vida Por ahí llegó un pollo Ya llegó el pollo Ya con el pollo Estamos fuertes ¡Pásenle, perros! A ver si les doy a alguien por ahí Yo nada más llego Imagínate cómo quedaría la cantina Después de esto Por cierto, hay unos errores De continuidad en la novela Desde otro punto de vista Porque... ¡Ay, no! ¡Aguas con la desgracia de esta! Bien loca la Twilight Hay unos errores de continuidad en la cantina Porque narra eventos que... O sea, un solo evento Lo narran desde como tres puntos de vista Que es la idea de la novela Pero lo hacen mal O sea, en cada punto de vista Pasa algo bien diferente Y es así como de... Se nota que estos tipos Ni siquiera leyeron la historia del otro O sea, nada más le hicieron Hay una historia con Grido Que descuadra mucho O sea, realmente te hace alzar la ceja Que llega al punto en que dices ¿Esto qué? ¿No? O sea ¿Realmente? ¿Qué estaban Haciendo con esta historia? ¡Oh! ¡Desgraciado! No, y miren ¿Qué es? Miren nada más ¿Qué es? Es un mugre Voy a escoger el ATCT A ver Es un mugre solustando. Miren bien chiquito el pollo ahí A medio cuerpo Mugres rebeldes Ahora sí me están dando un dolor de cabeza Extremo los rebeldes Vámonos por acá Miren aquí sale un escuadrón de troopers dignos Y fieles al emperador A pesar de que el emperador fue borrado Del canon desgraciado Battlefront Vale perro juntos Juntos les damos Primero hay que deshacer ¡No! Volaron a mi compa La suerte de Yeshua Revan le cayó Aguas perro Ay no manchen Se me calentó el rifle Mejor aún se me calentó el cañón del Ay no una torreta Maldita sea Dale este perro ¡No! Denle, denle, denle esos perros Perfecto ¿Qué rayos? Se está moviendo raro mi ATCT No me responde muy bien Allá llegó otro pollo Bien Los de arriba perro Los de arriba son los que nos están haciendo pedazos Hay alguien allá adentro No manchen Perdimos Ay no puede ser Chas Vamos con los asquerosos rebeldes A ver que tal nos va Creo que estoy ahí ¿no? ¿Si soy yo? Si soy yo Oh no soy yo Ay no soy yo Vamos con los asquerosos Sultanos Los Sultanos granjeros Vamos allá Y ya estamos acá con los rebeldes Y miren nada más cuántos héroes tienen los rebeldes ¿No? Porque obviamente pues Pues no van a quitar a Rey Aunque también estaba rota Rey Yo me acuerdo que Rey pegaba Y te daba aunque estuvieras a 5 metros de ella ¿verdad? Pero no la pueden quitar ¿verdad? Porque no Rey es Rey ¿no? Es intocable Pero ¿qué tal el emperador? Pues vamos allá con estos rebeldes Capaz que ahora sí ganamos Ahora es de día y ya amaneció Porque como somos la rebelión Pues ya salió la luz ¿no? Vámonos perro ya Cállese señor por favor cállese Déjeme jugar y cállese 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 perro Cállese perro Ay sí Bien preocupados Ay no que no Vamos a destruir la casa De estos civiles Pues si ustedes trajeron la guerra Idiotas maldita sea Si estos cuates No hubieran llegado a Tatooine El Imperio Ni pisa Tatooine Sin broncas Pero como están ahí Con sus ideas de Oh somos los buenos Pues ahí sí Les cayó Les cayó toda la masa De este ¿Cómo se llama? Del Imperio Todos los imperiales Les cayeron Pues como no Ya saben Doble moral de la rebelión Yeshua el chillón Revan Se va a llamar este gameplay No Es que la verdad La rebelión Ustedes saben que yo No soy amigo De los rebeldes Subió un trooper Yo vi clarito Que subió un trooper Uy Ya no me puedo asomar Por ahí ya me vieron Ay no 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 manchen Gracias compañero Gracias por tu ayuda Gracias por tu ayuda Y sobre todo Pues por Por cubrir mi espalda ¿No? Cállense perros Cállense ¿Ese es un suscriptor O qué rayos? Mira Los droids Nos están buscando Bien rápido Yo creo que voy a ir A la cantina Ni modos Mandan refuerzos Dicen No perro Yo que voy a andar Yendo a que me maten Allá Uy otra vez Híjole Una TST Ya Ya nos quitaron La otra Ay no 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 Es que puro alienígena Los alienígenas No sirven para la guerra Los alienígenas Sirven para construir Bases espaciales Para eso sirven Los alienígenas Oh es que Es Skippy Disparenle Skippy Por eso pierde El G-Shaw Ahora decir Cállense Ustedes no saben De jugar No manchen Me va a matar Vamos que ese perro Ya me morí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy Si Está bien No Yo me voy a ir Para donde yo quiero Stand together No Jamás Se van a pegar Las chinches De los aliens Porque los aliens Tienen chinches Lo dice en la novela Dark Plague Yesho Yesho Eso no sale Sí Ahí sale Yo creo que sí Somos suscriptores Estamos Todos los suscriptores Fracasan Como Yesho Arriban Al parecer Es un requisito Para suscribirse Al canal Fracasar Ese perro Nos va a matar No puede ser Híjole A ver Como estos No los tumban Bien rápido Nadie Hace nada Ya valió Ya valió Ya valió Que eso Saludos Es que no No me la creo Vamos Es que esos Malditos ATST Nos van a estar Echando para atrás Y para atrás Todo momento Corran perros Corran por su vida Perros Corran porque La rebelión No va a poder hacer Nada por ustedes Ni lo más mínimo Ah ya me morí Esta es la máquina De papilla De los teletubbies No Que buena referencia Al canon De los teletubbies Muy muy buena La máquina De papilla No pues ya De aquí No nos va a dejar salir Si quieres Métete Y mátanos En cuanto spawmeemos Igual estaría mejor No se si te sea Más cómodo Señora TST Ya me vio Ya me vio Este perro Vamos a pasar Ay Dios Skippy Es algo Maldita sea Skippy Ya me morí Ya valió O sea Ya cuando hacen eso Ya Ya fuiste Ahí para que vean Si estoy un poco Del lado de los rebeldes O sea De la gente Que le gusta la rebelión Respecto Que es esa cosa Mira nomás Que asco Respecto a Volviendo al tema Pues respecto a Los ATST O sea La rebelión No tiene para hacerle cara Esas cosas Realmente no No tiene Con que No Están las torretas Y todo Pero si el ATST Se va Se va Pues ya valió Regresa curado ¿No? Este perro Ahorita que esté Dañado O se va O lo matamos O sea Ya se fue Y ahorita va a regresar Curado Que pues nos va a dar Todavía más problemas ¿No? Ya este perro Me va a matar Si ya me la sé Ya me la sé Que me muero Maldición Con los imperiales Es que el imperio Pues si Tal vez el juego Quiera ser realista De que el imperio Tenía ventajas Pero no se manchen ¿No? Este perro Ahí anda un Un stormtro Pero por acá atrás Van a llegar más ¡Ay no! Perfecto Déjalos pasar Perro Y los matamos Oye Este sí es un suscriptor Me suena tu nombre De Juanjo Perfecto Miren Asistencia para Juanjo Me robó mi Mi baja Ahí vienen otra vez Los ATC Te ven Es lo que le digo Pasa como Cuando dejas ir A los Jedi Digo a los SIDA A las regiones desconocidas Luego regresan Con un ejército ¿No? Eso ni pasó Eso ni pasó Ni historia Va Ese perro Me asesinó Maldita sea Cuatro mil puntos Apenas Necesitamos dos mil más Para sacar a un héroe No pero es que traigo Las balas Las balas De guiones Y pues con estas Haces menos daño Pero pues si Hacen falta Contra Al bolo Contra los ATCT ¿Quién es ese perro? Vamos a irnos Por acá atrás Ahí gritó un droide Pensé que los de atrás Eran soldados Son mugres civiles Cállate perro Que acá atrás Bien Lo mataron Por atrás Por atrás Como los perro Por todos lados Los cadáveres De los míos Este perro Se metió aquí No sé si se murió Una muere torreta No puede ser ¿Qué es eso? Tengo nueve de salud Vean, vean, vean Vean eso Uy no Ya valió queso ¿Cuántos puntos tenemos? Nos saltan quinientos Ya nos echaron Para atrás Maldita sea Lo mataron ¡Animilo! Van a poner los explosivos En las naves Los perros Siempre llegan por aquí De a montones A ver si no nos caen ahorita Voy a echarles Unas de estas de una vez ¡Uy! Y por el otro lado Ya valí Ya valí ¡Ay, desgraciados! Ayúdanos Droid de Gunk El futuro spin-off Va a ser De un droide de Gunk Ya se los dije aquí Spoiler Ya se nos peló ese Espérate perro Echate para atrás Y te van a volar la cabeza Vamos a ver Está muy tranquilo aquí, ¿no? Ahí están ¡Ay, desgraciado! ¡Mátalo! Ay, mi granada Miren, miren, miren Miren nada más Cómo triunfo en la vida Con las granadas Bien, bien, bien Híjole Hay un héroe aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, manche! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Híjole Bueno, aquí tenemos a Luke A ver si no nos hacen pedazos Con el traje de Hot Por cierto Ya se puede cambiar El traje desde el menú Pero pues ya aquí Todo triunfando No lo hice, ¿no? ¿Puedes entrar por arriba? Ah, no se puede Ay, no, manchen ¿Cómo? Hice tres mil ¿Hice tres mil puntos? No, pues No, no, ya Ya que se acabe, ¿no? A ver los seguidores Del Del canon Espero que les haya gustado Este gameplay Espero que les haya gustado El gameplay Nos vemos en la próxima Aquí con todo el poder imperial Muchísimas gracias Por su apoyo De verdad Muchísimas gracias Que les gustan bastante Los gameplays de Battlefront 2 A pesar de estos fails O más bien Yo creo que les gusta Verme fracasar, ¿verdad? Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima ¿Qué es el día? ¡Suscríbete al canal!